Aquí yo sigo trabajando Pa' sacar a mi familia pa' delante Cosquén me baja fuerzas de mi trono El que quiera que se meta o se aguante Quemando un cigarro de lo bueno Con mi súper a mi lado pa' los perros No hay temor y no me alejo Sangre fuerte al orede de mi viejo Navegando los terrenos en mi súper Pendiente de mi gente no se apuren Vale más si no me busquen A Regina y Clave no pregunten Mi gusto siempre ha sido con las armas Cuando pide nombre le reto mis balas Siempre fiel al lado de mi dama Piense en tierra no ha pedido yo de fama Me despido no se apuren no voy lejos No hay pedo que yo vivo de momentos Desde niño siempre ha sido bien derecho Y lloraré descansaré Y ya de muerto No hay pedo que yo vivo de momentos